Pero bueno, que el torneo, todo hay que decirlo. La primera ronda, o sea, cuartos de final, ha sido un poco soporífera. Pero ya nos metimos en la semifinal y cambió todo elásticamente. Y vamos a ver ahora la gran final entre Noir y Podwaser. Yo estoy como si estuviera sido 8 horas, en serio, ¿eh? Es que en la cuartos de final ha sido muy duro. Pero sin finales han molado. Mira, duro de artefacto. Bueno, esto es lo que se ha hecho, ¿no? Que en algún momento es duro de dragón. Bueno, quién sabe. A lo mejor juega dos veces artefacto y pierde. No, 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 no. Lo que pasa es que son los dos del mismo equipo. Sí. Eso es muy buena información. Como decíamos del equipo este de Azanas y de Pain, de que se notaba que hay problemas de equipo, pero son buenos jugadores. Aquí estamos viendo lo contrario. Estamos viendo de que tanto Noir como Paul Washer son jugadores estables y los dos entrenan juntos y se ha notado que con el mismo mazo, además, fíjate la composición de mazos es la misma, han llegado al final. A ver, eso dice mucho el equipo que hayan llegado bien, ¿no? Eso dice muchísimo de la capacidad de análisis y adaptación del equipo. Y eso al final es lo que importa de cara al Mundial. Ah, mira qué bueno ahí. El hombre. El hombre que sacaba un artefacto. La mano que tiene Paul Washer es un poco mejor que la de Noir. Bueno, un poco bastante. Hay que clonarse al tracer vestida para tener otro. Simplemente usa el hombre que sacaba un artefacto. Yo creo que jugar al hombre que sacaba un artefacto es mejor. Son más cosas. Tampoco que no hay una curva de... ...y el otro, y en que te copiaste. Si hubiera eso, quizá me lo pensaba, pero sí es mejor. 3, 2, 2, 3, 3, 3, y te copias el 3, 1, y así. Sí. Pues de nuevo la cerraba, ¿eh? Porque está toqueteando mucho el artefacto de la 3. Le gusta, le gusta, le gusta tocarlo. Madre, tú no vas a hacer el coste 4, así que... Es que yo lo que veo es que ahora que se juega el de coste 3, y el siguiente turno lo puede clonar, porque tiene otro de coste 3. Claro, tiene variedad. Sí, la verdad es que no me gusta. Ah, es que esto tampoco está mal, ¿eh? Es que ese artefacto es muy bueno, tío. Sí, a ver. Porque en realidad gastaste solamente el coste 1. Ok, voy a llenarte otra vez. No, en el mismo turno tiene la misma presencia, tiene más presencia en mesa. Empezar el turno con la misma cantidad de mesa, pues estaba bastante curiosa. Y ahora que Noir le ha tocado la... la modestia absoluta, pues ha cambiado un poquito la mano. Esta modestia... está muy bien tenerla. Bueno, ¿qué decís? ¿Irá... intentará ir a por Alecto? Con esto amenaza... amenaza a Xion. Sí, esto le está forzando a que limpie. Bueno, esa modestia va... 4 primero y después haciendo coste 3, coste 2. Me parecía mejor, pero bueno. Esta mesa es bastante dura. De PP, por el próximo turno le vas a ganar 1, quiero 1. O sea, porque haga el coste 3 y el coste 2, en cuyo caso no hace el coste 4, así que... Aquí lo que sí puede hacer es fabricarse un cambio de paradigma y el hechizo dual para tener dos bichos más y bajar más rápidamente los cambios de paradigma. Más que la modestia. ¿El artefacto anual? ¿Han muerto algo? ¿El artefactos? La han muerto los fabricados. Modestia. A ver si tiene suerte con la lotería y le caen en 3-1. O en el 4-1. Ahí está. Así siempre va a caer el uno grande. Sí, sí, está claro. Ya tener amonista absoluta es bastante doloroso ahora mismo. Lo mejor que le podría tocar ahora mismo a Noir es que le saliera ya de una maldita vez el hechizo de Gino. ¡Oh, qué buen robo! ¡Qué buen robo de Podwasser! Tiene dos copias de este. Es brutal eso. Sí, esos son dos cambios de paradigma y encima dos artefactos gratis que puede sacar con la evolución que son mucho valor. Sí, sí, es que va a limpiar la mesa muy gratis. Y el siguiente turno es que hace el otro y deja un guardia también. Un turno bastante bueno. Ahora mismo tienen los dos turnos bastante buenos. Lo que pasa es que Noir tiene doble Xion, el dorado 47 y... Sí, pero le falla que no tiene el hechizo de Gino. Sí, sí. Sin el hechizo de Gino pierde mucho. Ganaría el 8 casi, o sentenciaría el 8. No te va a dar tiempo, Podwasser. ¡Alecto! Alecto siempre está ahí. Para nosotros. Otra jugadora. Ay, qué bueno. Bueno, le acabé de tocar ahora mismo una carta muy buena también a Noir, ¿eh? No, a Noir solo entra en cartas buenas, ¿eh? Ahora yo haría el hechizo dual este. No te va a tocar alecto. Y así dejas muy bien seteado el turno 7. Que no te toca alecto, bueno, tío. Y es otra muerte más para esa modesta absoluta. Que recordemos que él la tiene activada. Va a ser muy bueno el turno 7 de Noir. Yo diría que probablemente sentencia la partida. Porque después podrá hacer los cambios de paradigmas esos muy baratos con 2 Sion. 2 Sion. Y si encima queda algo de mesa porque no puede limpiarle todo... Pues ese ya crece, 100%. Va a ser letal casi. Al 8. Si no es letal al 8... Yo digo que es letal al 8. Porque recuerda que aparte de lo que haga él... Está lo que hace... Eh... Modestia. Modestia, exactamente. Guay, puede clonar cosas agua encima. Que es cobera. Ya está. Artefato de duplicador. Llena la mesa. Y a chocar las palmas. Para hacer daño de modestia a la cara. Sí, sin duda. Sin duda la gasto. No, no lo ha hecho. Guau. Yo sé que lo hubiera gastado. Yo creo que le da más daño a la cara haciendo Evo Trade, ¿no? Son 3. Hubiera hecho 4 de daño a la cara. Dejaba a 13. Me gustaba, ¿eh? Dejarlo a 13 es muy bueno. Porque... Eh... Es bastante más sencillo alcanzar 13 de daño. En total. Bueno, otro cambio de paradigma. Y ya tiene que empezar a jugar cositas. En serio. Aquí, por cuál ser. Bueno, recordamos que los artefactos esos... Con doble shun van a pegar. Si salen dos, nada más. Que tiene dos cambios de paradigma en la mano. Llegan de 6 cada uno, ¿eh? Sí. Con la evolución... Son 14 a la cara. Suponiendo que limpiase todo. Creo que no va a ser el caso. Yo creo que ahora mismo, pues, Waser va a tirar de cambios de paradigma... Ahí a Cholón. Lo necesita. Sí, sí. Ahí está el de curación. No tiene el que resucita aún, ¿eh? Lo que sí que quiere presentar la mayor cantidad de bichos... Para que se disperse los daños. Concentración. Bueno, pues ahora la evolución sí que la gasta aquí. Sin duda. Vale, va a venir muy bien a ver la guardada, ¿eh? Vale, le saca un valor increíble. Ahora clonará a este. ¿Sí? No, 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 no. ¿Hacerla a jugar a depresión ahora o no? Puede estampar a este, jugar dos cambios de paradigma... ...y jugar una Sion. Si lo clona, no puede hacer esa jugada. Si lo hace, es más que nada para limpiar la mesa... ...y que se coma el daño íntegro de... ...de... ...de modestia. A con el 3-3. A ver, que lo... Está muy bien que lo se pepa al siguiente turno. Ahí, entra con el que tiene esto. ...y limpiar la mesa. Sí, es lo que tú dices. Está seteando ya... ...el letal para... Sí, el doble Sion. Ah, no. Si lo juega ahora, no lo está seteando. Entonces, supongo que jugará... Ah, no. Sí que puede hacer una Sion, fíjate. Ah, mira. Interesante. Una limpieza muy, muy buena. Se cura cosas que no necesita... ...y 5 daño a la cara. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues ya está. El Magna ese no pegará de mucho, ¿no? Pegar, pega, pero... ...de 2, 3. Creo que limpia la mesa. Creo que limpia la mesa. ¿Sí? ¿De 4? Sería curioso. Son máquinas. Es que no hay... ...no ha jugado tampoco tantas máquinas. Yo creo que... ...pegar a la 2. Pero está... ...está muy mal ahora mismo. Puedo hacer... Esa... La modesta absoluta de haberla jugado... ...y tener la presión desde el comienzo... ...yendo primero... ...se ha notado un montón. ¿Puedes tirar a Electro? ¿También puede tirar a Electro? ¿Alectro es tu gran carta? Mejor persona. ¿Alectro sirvió para que le hagamos bullying, tío? Es que tengan 4 de culo. El de la derecha del todo le duele infinito. A ver... ...por poder puede... ...chocar este ahí... ...jugar el que le cura... ...y jugar el que tiene Ward, tal vez. Aquí está siendo muy importante... ...que uno juega en Modestia y otro no, ¿eh? Como que está definiendo la partida por completo. Pues aquí tiene que tirar esto... ...y el que le cura y curarse. Sí, pero... ...un otro paradigm shift... ...y me parece que... ...haber comprado muy bien la mesa, pero... ...uuf. ¿Puede volver a limpiar la mesa y... ...y hacerlos crecer? O no le llega, ¿no? Siempre va a jugar a Sion. 7, 8... No, no puede, no puede. El tema de que tenga aumento este bicho... ...se lo impide. Lo que sí tiene que matar es al 3-2. Como mínimo. No digo jugar a Sion como coste 8. Ah, no, no. Eso no. Es que es horrible todo. Es que es capaz, ¿eh? Hombre, si no mata Sion... ...pega de 7. Pero es muy fácil de matar. Con otro dimensional. Lo que puede hacer ahora es tirar esto. Tirar el cambio de paradigma. Con el que tiene curaciones o el que tiene asalto. Cualquiera de los dos vale. Necesita cartas buenas, ¿eh? Yo creo que va a ser turno de concentración, quizás. Sí. Es que tiene unas manos muy malas. A ver qué roba. Un Magna Gigante y un Gino. Eso es bueno. Al menos es robo. A ver, ¿qué tiene? Tiene un cambio de paradigma muy bajado de coste. Y dos Sion. Lo puede jugar todo. Y con Gino podría incluso completarlo un poco. Y pega 6. Y en caso de que le llene la mesa... ...él tiene el Magna Gigante para poder responder. Sí. Otro electo. ¡Oh, Dios mío! Y tal vez... Otro electo. Hasta los casters lo gritan. ¡Ja, ja, ja! Aquí todo el mundo con el focus, tío. Lo vimos a poner el guardia, ¿eh? Si se pone el guardia, es el mejor momento de partir al Magna Gigante. Están riéndose los tíos. Honestamente, me gusta ver al Electo. Sí, claro. Una carta buenísima. Lo bueno de Electo es que cargan los Magna Gigante. Otra cosa no, pero eso sí. Pero bueno, me van a encargar el Magna Gigante. A lo mejor tíra el Magna Gigante por robar más y ya está. Y es que esos Magna Gigante en este mazo no se ven a hacer más de 2 de daño 3 veces. Complicado. ¡Ay, guay! ¿Y esa carta? ¿Se llevará una copia para destruir, no sé, algo? ¿Qué enfrentamiento hay? ¿Contra Neum? Si banean todo el rato el vampirico máquina. Pues ahora sí que jugará a Sion. Sion directa y ya está. ¡Qué horrible! Es terrible, sí. Pero es que ese guardián ahí que tiene delante le está molestando a la vida. Y no tiene más generadores ni nada por el estilo. Sí, nada, para ver si te entra un artefacto es horrible también. No, a ver, eso es perder un doble robo. Sí, en serio, ¿por qué los Mirrors de esta expansión, qué pasa? ¿Que son los más lentos del planeta o...? Sí, la respuesta es sí. Además es que son los Mirrors, ¿eh? Luego los otros enfrentamientos no tanto, pero los Mirrors que son horribles. Porque tienen la misma capacidad de respuestas. Si, 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 si están todos, todos los ratos respondiendo. Contra Concentración. No le quiere tocar, no le quiere tocar la carta. Bueno, la dos ya tienen modestia, se lo está jugando. Hombre, malo será que no la juegue. Ahora sería Concentración y Modestia. Que con esto mata a Xion sí o sí. Lo importante de todo esto es que le quedan 20 cartas a Paul Wasser en el mazo. Y aún no le ha tocado la que resucita toda la mesa. Ni ningún Xion. Por tanto, puede responderle con eso. Que ahora se robará dos cartas con la Concentración y una más por turno. O sea, tres cartas. También tiene que quitarse cosas de la mano, que si no se va a quemar cosas. Bueno, es eso o se juega a Electo. ¿Quién sabe? ¡Chan, chan, chan! No creo que sea tan malo. Si juega a Electo, es letal. Sí, pero así mismo. A Electo, es que yo no sé, tío, por qué no se juega más a cartas. Con lo buena que es. A ver si hay un momento pa. Hay un momento pa. Mira, el que resucita toda la mesa. La acaba de vivir. Aún le va a remontar y todo. La gente no está hablando sobre a Electo también, tío. Normal. Si es que todas las veces que se ha jugado el hechizo, ha salido a Electo. Todas. No hay ni una que no. No te metas más cartas en el mazo. No largas más a Electo. Bueno, ahora viene el amigo. Pues ya está. No tiene mucho que pensar aquí. Llena la mesa por completo. No tiene a Sion. Pero bueno, que va a tener una mesa completa. Una mesa muy potente. Y no tiene Magna Gigante ahora mismo o Noir en la mano para limpiarla. Cosa que estaría estupenda que le tocara un Magna Gigante para limpiar esta vez. Porque recuerda que está haciendo 6 de daño a la cara. Con modestia. No, pero el Magna Gigante no va con eso. Está diciendo que te estás cundiendo de carta. No, no. No estoy diciendo que sea la misma con Teo. Sino que estoy diciendo que necesita limpiar todo esto para que el daño no entre a la cara. Magna Gigante en este mazo, como mucho llega a 3-4. Es complicado. Llegarlo muy, muy alto. Ya, pero por eso mismo. Todos ahí tienen 3 de culo menos el 5-5. Sí, limpiaría bastante. Pero vamos. Para que mejore el 5-7 con guardia, ¿no? Que gana la partida. Obviamente. Queremos que alguien gane. Por favor, que alguien gane. Alguien que gane. Bueno, esto ya es una mesa muy buena para pos pasar. Sí, bien. Y que ya está empezando a pegarle a la cara. Esto le ha dado la vuelta por completo a la partida. Bueno, esto es igual y... ¡Oh! ¡No ha venido a Lecto! ¡Eso no es a Lecto! Eso no es a Lecto. No a Lecto. No Party. Pues... Está enfermito. Tiene que limpiar todo lo máximo posible para que el tiro le caiga al 5-5. Mira, otro Gino. Perfecto. Esto es realmente genial. Sí, para el... Para el... Para el... Y ahora viene... Y una Sion. Así, porque sí. Madre mía. Perfecto, la mía. Perfecto. Y además va a matar el 5-5. Sí o sí. Sí. Gracias, Sion. Madre mía. Qué partida muy intensita. Y todavía ya se van a quedar los dragones, ¿eh? Joba, es verdad. Aunque es de dragón. Esto es lo ligero, ¿sabes? Esto es cuando te ha hincha de comer. Dicen, no, no. Que será el primer plato. No te preocupes, ¿eh? Vale, tradeo y... Ya está, ¿no? Limpieza completa de mesa. Vale, correcto. ¿Qué tiene este señor? Clonación... Daño, ¿qué? Eso es nuevo. Pregunta. ¿Qué puede hacer Podwasher? Aparte de llorar. Aparte de... A parte de electo. Aparte de electo, no sé. A parte de electo y ganar. Ganar nuestro corazón. Ha tenido muy mala suerte Podwasher. No le ha tocado el que resucita. No le ha tocado la Xion. Cuanto le ha necesitado, ¿verdad? Bueno, al menos puede... Sí, ahora empieza... Puede matar cosas, ¿eh? Sí, sí, va a tradear bastante. Lo malo es que los 4-4 esos no se los puede quitar encima. No. Bueno, pero no se puede curar. Sí, sí. No sé si. No sé si. En el momento que se roben el 5-7 Guardia, que nadie se lo ha robado. Sí. El que pega en la carilla. Sí, sí. Ese gana la partida automático. El que decante, porque va a pegar un montón. El primero que se lo robe, gana. El primero que se lo robe, gana. Básicamente. Sí, sí. Este lado y el otro lado va a 6, creo. Que pega de 7. Nadie, tío. Mira, el Magna aquí ya debería limpiar. Sí. Sí, ¿no? Yo digo que sí. Magna... Tresas. Ahora más, seguro, pero tresas. ¿Ahora cuánto hace? Ahora ves, 37. Tres. Bueno, el tres estaba. Bueno, ahora cambio de paradigma y... Y sale cuando juegas a la máquina, que sí, que te hace 37. En el otro mazo, sí. Nada, que él... Puede tirar el cambio de paradigma con asalto y le pegaría de 6 a la cara, más los otros dos. ¿Dónde está el tempo electo? Tempo electo, tío. Qué grande. ¿Vosotros aquí jugaréis el cambio de paradigma? Yo creo que sí. Uy, con War. No, nunca. Ok, el draw es... ¡Ah! Yo voy a dar la verdad. Vale, no sé cómo lo hace. Pues voy a esperar a electo. Tempo electo. Yo creo que... Le reviente al cerebro al rival y... Estaría bien que si juega a electo, el otro le haga un emote o algo. No, ni así juega a electo. Imagínate lo difícil que es jugar a electo que ni así. Mira las dos si, aunque no le tocaron en todo el mundo. Ah, mira, ya está. Hablando de la carta que gana la partida. Y la gana con Megea. Ay, Vegara. Megea, sí que es buena. Sí. Esa electo está un poco enfermo. Ha salido raro. De Noir, así se hace. Vamos. Bueno, ahí los tenemos con sus respectivos Flair. Noir con su MVP del 2019. Y Paul Washer con el segundo del Mundial. O sea, que no son tontería. Que Noir fue el mejor de toda América el año pasado. Va siendo ahora. Madre mía, cinco horas que llegamos. Y esta solo ha sido la primera partida de la gran final. Cuando suba el vídeo de este enfrentamiento y veo que dura más de una hora, van a flipar la gente. Y va primero Noir. Con Dracónico. Depende de todo lo que le toque. Tiene que cambiar cosas. Tiene que cambiar cosas. Los dos tienen que cambiar toda la mano, creo yo. Menos... El terrorlátido tal vez te lo quedas. Ahí está. Te lo quedas. Bien. La mano de Noir no es la mejor del mundo. Pero bueno. Todo depende de lo que vayan a ir robando ahora. Fatal. Ah, mira, Colonia. Está buena esa carta. Sí. Hubiera estado estupenda la partida anterior. Sí. Además es que la hemos visto en el Mac al final, ¿eh? Cuando se ha robado y ha acabado la perdida. Ninguna de los dos. Que podría haber ganado solo dejando la cara en la mesa, pero bueno. Sí. ¿Tiene que hacer la curación tal vez? No. Es que va primero. Encima va a ir tarde en evoluciones. Molestia. Solo tiene que ir para segundo. Estupendo. Estupendo. Qué bueno. Va ahora mismo flying por lo que va a ser. Sí. Tiene la típica mano buena. Eh, un Baldein. Un Baldein. Eso pinta bien. Vale, deja caer el... Correcto. Pues turno de Modestia absoluta y... Y le va a responder con Baldein. Noir. A ver, Modestia absoluta. A ver, también puede jugar la 2-2 y el 3-3. Y limpiar. Y tener otro cambio de paradigma, sí. También es ir en opción. En Modestia, siempre tú no la puedes combinar con el hechizo de uno. A ver, con Modestia, el beneficio que consigues es que ya empieza a hacer daño a la cara. Con lo otro, pues va cargando cosas para que la Modestia, cuando la juegues, sea más potente. Yo, aunque así, jugaría Modestia. En mi posición. Jugándolo yo, yo jugaría Modestia. Yo jugaría Modestia, ¿no? Sí. Porque teniendo ya el hechizo de Gino ahí en la mano, te da pie a que puedes jugar otras cosas. Porque tienes el hechizo de Gino, tienes el que clona, tienes el... Sí, tienes el turno del que quita el embestida y tal. Está bien. Es que tienes muchas cosas ahí para poder hacer. Incluso con el hechizo que te proporciona en el cambio de paradigma, puedes fabricar otro y clonarlo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es más interesante este turno 4 y luego el turno 5 con el coste 1 que más te interese. Mira, ahora este Valdain entra muy bien. Va a ser verano. No sirve de nada Valdain acá. Valdain también. A ver, está más correcto ahora. Si lo pisas fríamente, lo que he dicho. No sirve de nada Valdain a el mayordomo. Habiendo robado... Incluso es el Máquino, ¿no? Ni siquiera es Valdain. No, sí, puedes hacer Valdain con el coste 3 y Setear Máquino es mejor. Tiene doble Sion. Puedes plantear muchas cosas. Yo creo que sí, que va a ser el mayordomo. No, Setear Valdain y luego Setear... Sí, eso, Setear el... A ver, con 5 manás, ¿Puedo hacer Sion a cosas? Porque sería... Gino, el hechizo este. Ya que gastarías 2. Juego 1. Me recupero 1 maná. Bueno, no gasto nada porque me recupero 1 por 1 que gasto 2. Lo clonas y no podrías tirar a Sion. No, no merece la pena. No. Sería jugar a la 2-2 para tener otro cambio de paradigma y al... A la 2-2, jugar el 3-3 y clonártelo. Y yo creo que ya está. Pero primero crear el cambio de paradigma. Pero clonarte el 3-3 no lo veo malo tampoco. Más que nada porque tiene el hechizo de aumentación ahí. Nada, sería... Fabrico el cambio de paradigma, juego el 2-2, tengo otro cambio de paradigma más y... Y juego al que tiene de embestida. Vale, lo va a hacer con él. Ah, lo clona. Ya está. Sí, sigue siendo muy bueno. Sí, así tienes respuesta para el siguiente turno. El cambio de paradigma siempre te lo puedes crear más adelante, incluso con mesas más llenas de artefacto. Vale, se come hasta el propio Baldein. A ver, si le sale bien ese Baldein que se ha comido, le da igual. Hombre, si le entra más no hay Baldein aquí... Es lo que ha hecho. Es lo que acaba de hacer. Es lo que acaba de hacer. Pues si es un probazo, es un probazo. Pues Baldein y es la super mesa. Bueno, esto yo creo que es partida. Posiblemente. Deporte está siendo bastante lento. Sí. La onza tiene el óxido. Tiene un rato por jugar. Ya lo tiene todo. Tiene la super mesa, tiene tres árboles más, tiene el hechizo Baldein en la mano. Está hace 18 vidas. Viviría por tres, si alguna vez la llega necesita. A ver, con esto se puede hacer algo. El problema es que estos bichos no tienen impacto más allá de robar y habilitar una Sion y cosas así. Pero... Es que sí, ha sacado unos pocos bichos y ya está. No, esto lo único que vas a hacer es que le habilites huecos a Noir. Y no le vas a poder limpiar todo. No has jugado un Dreador Acónico que te ha rampeado un poquito. Y te juega el Dios en D7, con siete papás. Y encima se acaba Baldein en ese turno, es muy doloroso. Que te corta todo. Te corta por la mitad. ¿Por qué le pega de cero con ella? Eso se hace siempre para quitarte la carta de la mano. Sí, porque como suele robar bastante el mazo, no la van a jugar más. Quitatela de la mano y ya está. Le ha salido aún encima mal el tic. Le ha seteado para intentar un 33% de que le cayera el Dios, pero... Es un 33%. Nada. ¿Cuántos árboles va? No tengo ni idea. Muy pocos. Los árboles que tiene están en la mano. Yo haría árbol, árbol, árbol y seguramente... No, directamente. Sí, en Lota no dije nada. A ver de cuánto pega. Siete. Ah, sí, mira. Con que hayan muerto dos árboles, tres. Mira. Lo ha hecho porque la letán. Si no, la letán no la ha hecho. Exactamente. Yo es que pensaba que solo llevaba dos árboles. No, por ejemplo, esa se acabó. No, gana. Pues... 2-0. La final ha sido... Por ganar rápido. En serio. Se lo ha explicado, ¿no? Sí. A ver, la primera partida, hay que decirlo. La primera partida estuvo muy reñida, pero hasta el último momento era... El primero que robara X cosa, ganaba. Y esta, sin embargo, ha sido... Hola, buen señor. Te acabo de hacer la jugada del dios. Te lleno la mesa por completo. Y aún encima me he robado lo que necesito, que es... Un baldein, un maná y un tiranosaurio. Y tengo árboles ahí preparaditos. O sea... Se ha sido increíble, ¿eh? Esto... Y lo peor de todo es que ha ganado con Dracónico. Por lo tanto, se repite la historia del anime. Siempre, siempre Dracónico. ¿Por qué nos persigue Jiro hasta aquí? Jiro no. Jiro está en el chat. Jiro. Pues ya tenemos ganador. Y aún encima, el que quería que ganara Zai. Ahí, siempre... Pidiendo que los rookies ganen. Capa. Sí, Zai estará más contento.